Gracias por este ratito. Bienvenido. Buenas noches. ¿Usted quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? Sí. Así nomás. Así nomás. ¿Y qué quiere? ¿Establecer un puente para cerrar la grieta o quiere profundizar en la lógica del regreso de la expresidenta como candidata? No relaciono profundizar la grieta con el regreso de Cristina. La grieta no es un invento del kirchnerismo como quieren instalar. Vos que sos de las flores... En el peronismo dicen que la grieta está dada por Cristina sí, Cristina no. Yo estoy en el peronismo y no digo eso. Algunos dirán eso, otros pensamos distinto. Pensamos que la grieta es una vieja historia de este pueblo y de todos los pueblos del mundo. La grieta es distintos pensamientos. Y ahora que estamos en democracia, enhorabuena, podemos expresarla libremente. Que no significa convertir al otro en enemigo, sino en todo caso en un adversario. Absolutamente. Ahora, en ese sentido, de todas maneras, la foto de Massa hoy con intendentes, entre ellos, Suherchuk, que era el anfitrión en Escobar, pero después del lanzamiento de Massa planteando una interna dentro de un espacio por fuera de, eventualmente, la candidatura presidencial de Cristina. ¿Tiende a pensar la idea de un peronismo unido, al menos en la provincia de Buenos Aires, independientemente de lo que pasa a nivel nacional o eso es inviable? No, absolutamente es así. El peronismo en la provincia de Buenos Aires está muy unido hace mucho tiempo, con mucha solidez. Por supuesto que el Frente Renovador todavía está en un proceso que esto que estamos observando evidencia que hay un ánimo y una vocación de construir una unidad más amplia de la que ya había. Pero dentro del espacio de unidad ciudadana hay 45 intendentes en la provincia de Buenos Aires, que son prácticamente todos los del peronismo. Y una vocación de conversar con todos los sectores de la oposición para construir un frente lo más amplio posible. Eso me parece que es muy bueno. Y además, habiendo unidad en la provincia de Buenos Aires tan sólida, ¿cómo hace otra fuerza política para construir una alternativa peronista o por fuera de Cambiemos y el Frente Amplio Peronista? Muy difícil. ¿La baña podría ser un salvoconducto? Tendría este problema. Si usted no lo considera como un candidato viable para usted. Sí, lo considero viable, pero tendría que entrar a las PASO. Porque el sector sólido de unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires hoy tiene muy en claro que o es Cristina la candidata o vamos a unas PASO. No hay otra alternativa a eso. O es Cristina, y si Cristina decide no serlo, iremos a unas PASO con los candidatos que están hoy dando vueltas. Felipe Solá, Agustín Rossi, Sergio Massa. Bueno, sería... Daniel Scioli. Daniel Scioli. Sería muy bienvenido Roberto La Baña si quiere participar de esas PASO. Él dice que no, él debería ser un candidato de consenso. Así se... Un candidato de consenso en este momento de la historia argentina sería maravilloso, pero no la veo. No la veo. Hoy fue Ricardo Piñanelli, el dirigente de Esmata, que salió a cuestionar duramente a La Baña. Ya había habido planteos de Pablo y Hugo Moyano, cuando La Baña plantea la idea de que hay que discutir el mercado laboral en la Argentina, etc. La Baña, que es peronista, radical, ¿qué es? Es radical. Es un radical que tiene un espíritu de consenso republicano que le ha permitido ser funcionario del gobierno de Fernando de la Rúa y luego acompañar como ministro de Economía... No, de Raúl Alfonsín. No, no, fue embajador ante la ONU de la Alianza. Pero empezó la carrera política con Alfonsín ese libro. Sí, pero fue funcionario de la Alianza también. El embajador ante Naciones Unidas de Fernando de la Rúa fue Roberto La Baña. Bueno, fue funcionario en Isla Garré también, ¿no? Sí, por eso. Pero estamos hablando de La Baña. Rocco, ¿por qué quiere ser gobernador? Si es gobernador, ¿qué cambia en la provincia de Buenos Aires o qué intentará cambiar? ¿O cuáles serían sus primeras medidas? Cambiaría mucho. Cambiaría primero que después de décadas se volvería a pensar en un dirigente de la provincia de Buenos Aires para gobernar la provincia de Buenos Aires. Y más aún del interior, que ha estado absolutamente ausente, no tanto de las candidaturas, que quizás es lo de menos, aunque es importante porque los candidatos representan algo. Me parece que candidatas o candidatos deben tener alguna representatividad para que formen parte de una lista. No solamente si miden bien o si van a muchos programas de televisión o si tienen la estructura marquetinera para poner muchos carteles en las autopistas. ¿Lo dice por Kicillof? No, no. No he visto carteles de Kicillof en las autopistas. Me refiero al sistema tradicional de hacer política de... No, pero no es la provincia de Buenos Aires, pero camina la provincia de Buenos Aires. Dicen que podría ser un candidato. Es un gran candidato, Axel, para la provincia de Buenos Aires, pero sigue siendo, de alguna manera, una apuesta de grandes figuras ya instaladas para un distrito donde no ha tenido un bagaje, una experiencia de gestión, como sí la tenemos los intendentes. Y más aún todavía, los intendentes del interior y la agenda del interior. Recién se dijeron muchas cosas que tienen que ver con esto. ¿Cómo no hay en este momento un debate profundo sobre la importancia de los ferrocarriles para garantizar la conectividad en el interior? No se habla de soberanía alimentaria para evitar que los productos que consumimos en toda la provincia de Buenos Aires los tenemos que ir a buscar al mercado central. ¿Cómo no va a haber mercados regionales de las producciones que la tierra del interior tiene toda la capacidad para poder elaborarlos, generar empleo y abaratar los costos? ¿Cómo no va a haber cooperativas lácteas en todas las regiones norte, oeste y sur para garantizar acceso a todos por igual y a precios razonables de los productos lácteos y no depender de un solo monopolio que fija los precios, destruye los tambos y así con cada rubro de la alimentación? Esto que parece menor son los grandes temas que van a poner de pie la provincia de Buenos Aires. Empleo, logística, transporte, conectividad. ¿Cómo no están conectados todos los pueblos y localidades de la provincia de Buenos Aires para tener inclusión digital, inclusión con el mundo? Educación que garantice arraigo. Faltan 5 universidades nacionales más en el interior de la provincia de Buenos Aires. No, el disparate que plantea Vidal de que ciertos sectores socioeconómicos no acceden a la universidad. Absolutamente falso. Las nuevas universidades, el 97%, 97, son primera generación de estudiantes universitarios. La última universidad es la de San Antonio de Areco. Doy fe de lo que estoy planteando, pero necesitamos 5 universidades más. Que los jóvenes se quieran quedar en sus pueblos, que se pueda industrializar la ruralidad, que se pueda acceder a tierra y vivienda, cosa que hoy también está muy vedado. Entonces se desarraigan los jóvenes. Estoy hablando de algo que vos conocés muy bien porque sos un hombre del interior. Los jóvenes no tienen posibilidades. Sí, y así mismo hoy tienen más posibilidades por la educación a distancia o por muchas veces las subsidiarias, como en mi ciudad. Antes cada ciudad tenía el centro universitario montado en la plata porque había que alojar a los chicos que venían del interior de nuestras ciudades y había que darles un alojamiento porque muchos papás no podían financiar o no podían pagar justamente esa estadía, que era muy oneroso, muy costosa, porque puede ser gratuita la universidad, pero hay que pagar la manutención, hay que pagar el alquiler, hay que pagar los apuntes, y está el costo-beneficio de trabajar o estudiar, ¿cierto? Pero además nosotros tenemos la región y el país de mayor migración de las zonas rurales o semirurales o periurbanas a zonas urbanas. Expulsamos de las zonas ricas, con capacidad de producir alimentos, de agregarle valor, de producir riqueza, los expulsamos y se van concentrando en grandes centros poblacionales. Es un gran drama de toda nuestra región. Bueno, esto hay que revertirlo. Y lo revertimos con planteos que tengan que ver con poner de pie al interior las zonas productivas, generar arraigo, que vivir en los pueblos te permita acceder a derechos, a estudiar, a la salud, a tu proyecto familiar, a tu proyecto habitacional. Esto no lo debate nadie. Volver, hoy se habló también, recién lo estaba escuchando muy atentamente, el tema del transporte de mercaderías a través de líneas fluviales o marítimas. Esta discusión es clave para la Argentina. Sí, porque más está atravesada por ríos. Está atravesada por ríos. Tenemos un capital descomunal en términos de competitividad. Que no lo sabemos aprovechar. Seguimos quejándonos por la problemática de las inundaciones, en vez de tener un plan hidráulico integral de todas las cuencas de la provincia, que perfectamente lo podríamos tener, como lo hizo España, y resolverlo y aprovechar esa agua, además, que viene en algunos momentos, para los momentos de sequía y no estar con picos de si tuvimos una buena o mala cosecha por cuestiones climáticas. Todo eso el mundo lo ha resuelto. ¿Cómo lo vamos a poder resolver nosotros? Mientras disfruta del café de Cabrales, que le agradecemos mucho, y revuelve, etcétera, quiero que Nacho y Lourdes hagan la pregunta casi del cierre. ¿Nachito? Bueno, no, le quería preguntar al Intendente, vos le preguntaste, Pauli, por la parte política, qué cambios se implementaría en la provincia de Buenos Aires. Le pregunto respecto a todo lo que se ha investigado respecto a corrupción del kirchnerismo, usted integra el kirchnerismo, ¿cuál es su postura ante esa situación? ¿Cree que hay que hacer un borrón y cuenta nueva, que hay que indultar a algunos implicados para, en función de la crisis económica, encontrar una salida superadora? ¿O cree que, por el contrario, tiene que ponerse el ojo ahí, y si llega un eventual gobierno de Cristina Kirchner, poner mucho énfasis en que los errores que se cometieron, o aquellos funcionarios que hicieron lo que no tenían que hacer, no lo vuelvan a hacer? No sé quién planteó lo del indulto, pero es un disparate. No, no, indultar partidariamente, ¿no? Sí, de la manera que sea. Partidariamente. Bueno, De Vido quiere ser candidato. Bueno, no lo sé, no lo escuché a De Vido decir eso, pero la idea de indultar me parece una barbaridad, y además nos prende en fuego a todo, cualquiera que se le ocurra plantear semejante cosa. Ahora, es esencial que avancemos en una profunda reforma judicial, una reforma judicial que requiere todos los consensos de todas las fuerzas políticas, por eso es importante que el próximo gobierno tenga la estatura suficiente para pacificar las cosas en cuanto a la violencia, que estamos a muy poquito de que se pueda desatar un ciclo de violencia en la Argentina, y eso realmente sería terrible para volver a acomodar las cosas. Y para eso es imprescindible buscar los consensos necesarios en los temas que son necesarios. Y nadie puede negar que la situación de la justicia hoy en la Argentina es escandalosa. Digamos, no tiene remedio. Entonces, cualquier cuestión, ya sea la verdad, memoria y justicia en los temas de lo que fue la dictadura cívico-militar, o la corrupción de este gobierno, del gobierno anterior y de los gobiernos futuros, no tiene ninguna credibilidad, ninguna seriedad en este contexto. Ahora, sí estoy totalmente en línea, en sintonía, y de hecho, en San Antonio de Areco, nosotros nos sometemos a todo tipo de controles, publicamos nuestras declaraciones juradas, rendimos cuentas a diario en el Tribunal de Cuentas, que es el organismo público provincial y constitucional. De los ocho años que goberné, tuve dos años de mayoría nada más, o sea que el control es muy eficiente. Hoy nuestra generación está acostumbrada a ese control ciudadano. Ahora, nosotros que hacemos eso, nos tenemos que someter a jueces y fiscales que no pagan ganancias, pero dicen que los jubilados sí tienen que pagarlas, que no presentan sus declaraciones juradas y nadie sabe cuánto ganan, que tienen cargos vitalicios. La verdad que la situación amerita una profunda reforma en este sentido. Casi servida, Lourdes, la pregunta, ¿no? Sí, siguiendo por la línea de Ignacio, le consulto si usted considera que los kirchneristas que hoy están detenidos son presos políticos realmente. Sí, absolutamente. En este contexto no se puede pensar otra cosa, pero además... Porque no cree que hubo una justicia que investigó, que procesó, que condenó en algunos casos. Mirá, en el caso de De Vido fue pedida su desafuero y puesto en prisión sin haber declarado en indagatoria. El último caso con Nelson Perioti y algunos otros funcionarios de Vialidad Nacional... Que hoy están liberados por la Cámara. Que hoy están liberados, pero fueron encarcelados un viernes cuando el lunes estaban citados a indagatoria. Los encarcelaron antes de ir a indagatoria. Y la verdad que esto que está sucediendo... Pero Boudou fue condenado, ¿no? Boudou fue condenado, pero no tiene una sentencia firme. Yo no estoy de acuerdo con la idea, y esto lo digo con mi conocimiento, poco, pero soy abogado del derecho. Yo creo en la inocencia hasta que se demuestre lo contrario con sentencia firme pasada en cosa juzgada. Esto que Pichetto plantea en favor de los que tienen fueros no es una garantía de los fueros, es una garantía de los ciudadanos. Pero más del 60% de los presos en Argentina están presos sin condena firme. Paulino, es una barbaridad. Hay casos de pibes de San Antonio de Areco que están presos en Junín hace un año y medio por robar una bicicleta. Es razonable esto. Es un disparate total. ¿Cómo va a haber 70% de presos sin condena? Es el mundo del revés. Además, sabemos que la situación poblacional de las cárceles, lejos de resolver... Esa es una discusión secundaria y de acuerdo con usted... Es absolutamente prioritaria, Paulino. ...qué pasa con los muros o intramuros. Hay un caso de San Martín, por ejemplo, de ayer, donde matan a un delincuente. Ese delincuente tenía un frondoso prontuario, había estado preso 15 años y volvió a delinquir. O sea, nunca fue resocializado y se profesionalizó probablemente en el delito dentro del penal. Absolutamente. Por lo tanto, hay que cambiar eso y hacemos mucho foco ahí. Se puede cambiar en un año eso. En un año se puede cambiar. Si usted lo hace, el carnet de telecomunitario... Ahí, permítame meterme, Julio Alack, ministro de Justicia, tuvo paradas los inicios de obra durante la época kirchnerista, que ahí había fondos y de sobra, porque si hay algo que se puede jactar el kirchnerismo, que en ese momento fondos no faltaban y no construyó una sola cárcel. Entonces, la política penitenciaria del gobierno de Cristina Kirchner fue no construir cárcel. Entonces, usted no puede plantear ahora que, como no hay espacio en la cárcel, le lo deje libre, por favor. Yo no planteé eso. Pero está diciendo eso. No, no dije eso. ¿Y qué hay que hacer con los presos? No hay que meter los presos. No, no, estoy en contra de construir más cárceles para meter presos a los que no tienen condena. Tiene que haber procesos judiciales rápidos. ¿Vos sabías que en la mayoría de los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires no hay fuero criminal? Tanto que hablamos de la justicia y las mafias. No hay fuero criminal. Mariano Pinedo presentó un proyecto en la legislatura para que cada pueblo del interior tenga defensor oficial, fiscal y juez criminal. No hay. Hay algo más grave en lo que dice Puday. Pero los que venimos del interior conocen. Son juzgados de paz. Exacto. De ciudades como mi ciudad, la Flore de 25.000 habitantes. Donde resuelve el juez de paz sobre abigiatos. Cuestiones sucesorias, conflictos comerciales, conflictos de familia. Exacto. Pero no tiene... Totalmente atestado. Y no tiene... No tiene competencia criminal. No tiene competencia criminal. Todo va al departamento judicial cabecera, que a veces son muchos kilómetros. 70 kilómetros en Areco. Bueno. Y en algunos casos son 180. De azul son 115. Ahora, más allá de eso... La barbaridad. Por eso digo. Y después vienen las ferias. Y después vienen las... O los juzgados que están subrogados por otro, porque todavía no fue hecho el proceso de selección en tiempo y forma y por lo tanto a la saturación de un juzgado se agrega la saturación de un segundo juzgado. Perdón. Y lo que tarda... Y eso es la política. Por supuesto. Porque quien los nombra, quien les da recursos, quien les da el presupuesto, es la política. Somos responsables de esa desidia. Somos responsables del peor fracaso institucional de la Argentina, que es la justicia. Absolutamente. Ahora, ¿cuánto tarda un proceso cualquiera, criminal, civil, comercial, en la provincia de Buenos Aires, en llegar a la corte y que sea resuelto? Francisco, lo último. Muchos van a tener que blanquear, en épocas de discusiones tan duras, bueno, a favor o en contra del aborto, porque es una decisión, ¿no? Que se la van a pedir. Sí, claro. Y algunos dicen acá, el rabino Sergio Berman, ayer el ministro, decía, bueno, van a tener que decirlo para firmar un pacto con aquel que lo vota. ¿Usted? Yo estoy absolutamente en contra del aborto, pero estoy también absolutamente en contra de la criminalización del aborto. ¿Esto es? Que no se puede resolver la problemática de un embarazo no deseado. Estoy hablando en circunstancias de embarazo no deseado, donde no haya habido ni violación. No, por supuesto. Ninguno de los casos contemplados en la ley. Ninguno de los casos excepcionales. Entonces, un embarazo no deseado en circunstancias normales, mi posición personal es hacer todo lo posible desde las políticas públicas del Estado para que ese bebé pueda nacer. Pero no lo vamos a evitar amenazando a la mamá o al médico de que si hace un aborto va a ir en cana. De hecho, ese fracaso ya está a la vista. Lo que hay que hacer son políticas públicas muy activas para, primero, evitar la criminalización y, segundo, que la salud pública, cosa que hoy no sucede de ninguna manera, nada más hipócrita que el gobierno de Macri, el feminista menos pensado, planteando la discusión del aborto. Fue claramente una bomba de humo, porque desde el punto de vista de la salud pública no hubo ningún compromiso. Bajaron la Asignación Universal por Hijo, destruyeron las pensiones, destruyeron la salud pública. De hecho, pasaron un ministerio a Secretaría de Salud. Abandonaron el programa Procrear, el programa Progresar. ¿Qué política de acompañamiento a la maternidad? Eso lo hacemos los municipios, que laburamos con lactancia, con acceso a la vivienda, con parto respetado. Todas esas políticas públicas del Estado Nacional. Con un país en ese aspecto, podemos después discutir seriamente política de salud de embarazos no deseados. Le recojo el guante, pero déjeme advertirle que la hipocresía está en todos lados. De hecho, una expresidenta, 8 años presidenta, jamás planteó el debate y ahora, por su hija dijo, votó contra a lo que había dicho siempre, fruto de su convicción. Bueno, yo fui y soy crítico de esas posiciones. Pero bueno, somos humanos y todos nos equivocamos. Yo permanentemente. No sabe lo que le agradezco. No, al contrario. Hasta la próxima, y suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Me quiero preguntar cómo está el Museo de Molina Campos. Ah, tenés razón. No, la última pregunta de Paola. Que es un lugar magnífico. Está muy bien. Mirá, Areco es uno de los lugares que más museos hay para visitar. Sí, es cierto. Olina Campos, el Museo Gauchesco Ricardo Guiralde. Fui también hermoso. El Museo de la Ciudad. Hay un museo de envases de perfumes. Ah, no la sabía eso. Hermoso. Yo fui coleccionista y vendí mi colección hace un par de años. Ah, bueno. De perfumes miniatura. Se lo perdieron ahí. Aparte, un museo que está en un barrio. Es muy lindo porque se van integrando los barrios y las localidades al circuito turístico, que es uno de los motores del desarrollo del interior de la provincia de Buenos Aires también. O sea, aparte es una escapada. Es algo cerquita, paseás todo el día. Hay obras inéditas de Molina Campos. Así que vale la pena. Terrible. Vale la pena. Es una escapada como la pausa. Sí, es para ir con Emma. Vos lo sabés. Es hermoso. Tenés una fuente en el medio. La disfrutás con los chicos. Gracias. No, por favor. Hasta la próxima. Muy gentil.